...conocer entonces el mundo secreto para la primera pareja de esta noche. Los salvados se ponen a su casa. O sea, ya les digo que se ponen a su casa, no se tienen que quedar. Los otros se tienen que quedar a someterse a la votación del jurado a ver si son salvados o no. ¡Votación! El puntaje secreto para la pareja número 28, para la señora Lourdes Sánchez. Y para el señor Rico Villalba. A ver. Bailaron yaip espectacular ayer. 26 puntos. El puntaje más alto, tremendo, con lo del Carnaval de Corrientes. La rompieron. Impresionante. Y dijo una cosa que para mí es clave. ¿Qué? Me fue muy bien sin haber ganado el certamen. Sí. Todos los que ganaron se hicieron percha acá. ¿En serio? No, y algunos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Totalmente. ¡Oh! ¡Esto estamos aquí! Allá, Flor Viña ganó. El bicho de Anitta. Hay varios que ganaron. Noelia, Noelia. Noelia Pum. A ver, bien. Perdón, ¿ustedes tomaron algo hoy? Porque están como... Salvo ellos. Salvo ellos. Pero hay algunos que no sé dónde están. No, es verdad. Sí, es verdad. ¿A quién? ¿De quién? Y me acuerdo de la Mole. La Mole debe estar en Córdoba. Le mandamos un beso a Fabio, a la Mole Molly. Sí, le mandamos a otro. ¿Quién más? Que ganaron el cantando. Pampita está acá. No, por eso algunos. Dije algunos. Pero a ver, ¿quién es a Mar? Te digo, Carmen Barbies está trabajando, que ganó el certamen. Bueno, la Mole Molly, ¿dónde está? Bueno, a la Mole Molly. El tema era la Mole Molly. Era él. Bueno, mandamos un beso y después me va a salir a putear a mí. Bueno, señores. Vamos a ver, señores. Lourdes Sánchez, Nico Villalba. No, no vinieron las maestras hoy del colegio de su hijo, nada. No, no, no podía. Ayer muy, muy, muy botona, porque yo creo que para mí, la verdad, eso lo hacemos todos cuando decimos, el otro día le dije a todos los padres. Yo en el día del maestro, vamos a decorarle toda la sala a los maestros y me agradecieron. Entonces, eso lo hace de botón uno. Sí, sí, sí. Lo admito, lo admito. Bueno, la próxima traigo las mamis del jardín. Perfecto. Son bravísimas. Yo pensé que eran las mamis, no que eran las mamis. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, señores, queremos conocer a las mamis. Bueno, atención. Señores, se viene el voto secreto para Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba. Metieron 26. Acá no se sabe cuál es el puntaje, con cuánto se zafa hoy, no se sabe. No, todavía no. Cuéntenme, porque hay cosas que no desconozco yo todavía, que no se sabe. No me van a decir todavía. No, Marcio. Un poquito, vamos a esperar. Bueno, señores, Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba, 26 y el voto secreto. ¿A qué cámara estoy? ¿De la señora? ¿Tengo alguna? Sí. ¿Alguna? Están todas apagadas. Acá está. Acá arriba. Señores, atención. Y el voto secreto para Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba, que bailaron el SEI 26. Y el voto secreto, papita, son... ¡10! Señores, Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba, están entre los 28 mejores. Ya tienen dos pasos hechos en el Sánchez. Ya tienen dos pasos hechos en el Sánchez.